Y aunque la ciudad estaría a puertas de firmar un convenio con la policía para que sean agentes de esta institución los que vigilen las estaciones, el alcalde asegura que no hay suficiente pie de fuerza para esta función. El alcalde de Cali aseguró que no puede sacar de las calles a la policía para poner a vigilar las estaciones del Mío. Que derivemos de nuestra escasa policía, fuerza pública a las estaciones del Mío, cuando tenemos que continuar con la policía, con cuadrantes. Fíjese que yo diría que bien pueden otras funciones adelantarla a la seguridad privada y la escasez de la policía la tenemos que tratar de nosotros de complementar donde están los principales perfiles del delito. Sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se aseguró que antes del 29 de junio se firmara un convenio para que agentes de la policía vigilen las estaciones. Para tener un pie de fuerza exclusivo de la policía al interior de Masivo. Vamos a adquirir tecnología para que ese trabajo que haga la policía al interior del sistema de transporte sea efectivo y nos brinde convivencia pacífica y seguridad. La policía por su parte asegura que hay una reestructuración de este convenio pero que está en marcha para que por lo menos 220 agentes vigilen las estaciones del Mío. Ya están las últimas revisiones. Creeríamos que en 15 días o más de un mes no podríamos tener nosotros ya este convenio y las capacidades de policía en la jurisdicción del sector del Mío. Y es que la ciudadanía asegura que los últimos acontecimientos violentos exigen una pronta solución al tema de la inseguridad en el Mío.